La vida es un regalo Yo te digo Vive como no existe otro día Vive como no hay despedida Vive como tú siempre querías Vive y celebra la vida Y baila, 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 baila Y celebra la vida Y baila, 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 baila Y celebra la vida Porque la vida puede ser tan difícil para todos No te queda en esa emoción Encuentra paz en tu corazón No te deja de parar Porque tienes que gozar Hágalo con todo su amor Y te vas a sentir mejor Yo te digo Vive como no existe otro día Vive como no hay despedida Y vive como tú siempre querías Vive y celebra la vida Y baila, 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 baila Y celebra la vida Y baila, 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 baila Y celebra la vida Vive como no existe otro día Vive como no hay despedida Vive como tú siempre querida Vive y celebra la vida Bailar, bailar, bailar Y celebra la vida Bailar, bailar, bailar Y celebra la vida Vive como no existe otro día Vive como no hay despedida Y vive como tú siempre querías Vive y celebra la vida Y vive... Un saludo Subtitulado por Jnkoil